Hola, otro video de Pablo el Cantador. Hoy vamos a hacer un guiso de cordero para estos días que está empezando a ser frío. Los ingredientes que vamos a necesitar son más o menos 600 gramos de cordero, cuatro papas medianas, una cebolla grande cortada, un ají morón grande, un ajo, perejil, sal, pimentón, vino tinto, un vaso, pimienta negra, pimentón picante y un poco de agua. Una cacerola grande o una sartén grande donde lo vamos a cocinar porque esto se cocina más o menos unas dos horas en el fuego. Bueno, puse un poco de aceite de oliva en la sartén, se está calentando y ahora lo que vamos a hacer es tirarle la carne de cordero que está cortada en cubitos. La carne de cordero que estoy usando es pernil de cordero y acá están la parte con el hueso y la parte sin hueso. Bueno, ahí que la carne ya cambió de color, la vamos a sacar de acá de la cacerola, de la sartén esta y la vamos a reservar para agregarla después a la cocción final. Bueno, y ahora en este jugo que quedó que es aceite y el jugo de cocción de la carne, le vamos a saltear el ají, la cebolla, tiene un poco de apio y vamos a hacer un rico sofrito con esto. Cuando comenzó a cocinarse la cebolla y el ají, le agregamos el perejil y el ajo picadito. Lo mezclamos bien y lo dejamos que se siga cocinando hasta que las cebollas queden transparentes. Le agregamos un poquito de sal para que las cebollas también suelten un poquito más de jugo y seguimos devolviendo. Bueno, ahí ya está listo. Ven que la cebolla ya quedó transparente y le ponemos sal, un poco más de sal. Y volvemos a revolver. Como le falta un poco de líquido, le voy a agregar otro vaso más de vino. Para que cubra bien todo. Si no le quieren agregar vino, le pueden agregar agua. Bueno, ahora le ponemos la tapa a la cacerola y lo dejamos cocinar a fuego medio, fuego mediano, por unas dos horas. Estuvo dos horas cocinándose y ahora lo dejé un ratito con el fuego apagado, concentrando los sabores. Como todos los guisos, seguramente mañana va a estar más rico que hoy. Pero bueno, ahora lo vamos a probar y comer. Bueno, vamos a hacer la prueba. Uh, la carne se deshace. Está riquísima. Súper sabrosa. Muy suave. Se siente el gustito que le dejó el vino al caldo, el pimentón. Bueno, es un guiso muy rico, es fácil de hacer y muy sabroso y aporta mucha caloría para los días que hace frío. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, compártanlo, déjenme un like, déjenme en comentarios y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!